¿Qué es la enfermedad de las enfermedades más frecuentes? ¿Qué es la enfermedad de las enfermedades más frecuentes? ¿Qué es la enfermedad de las enfermedades más frecuentes? ¿Qué es la enfermedad de las enfermedades más frecuentes? ¿Qué es la enfermedad de las enfermedades más frecuentes? ¿Qué es la enfermedad de las enfermedades más frecuentes? ¿Qué es la enfermedad de las enfermedades más frecuentes?